¡Suscríbete al canal! Y bien, vamos a empezar comentando el avance del capítulo número 8 de Kaguya Sama, The Office Word. No siento, es que estoy malísimo, voy a intentar no sonarme la nariz mientras esto, pero es que se va a escuchar a la voz. Vale, los tres capítulos de... o sea, las tres partes de los capítulos se van a llamar... Quiero llamar a Kaguya, no puedo derrotar a la ceremonia de Shirogame y Ishigami... Ishigami y yo cerró los ojos. Bueno... Vale, en la sala del consejo estudiantil donde estaba cerca del examen final, la grasa psicológica de Kaguya y Shirogame se estaba extendiendo sobre la presión habitual más de lo habitual. Un genio del tipo universal, Kaguya, y dio el orgullo de no poder ganar estudiando plata. No entiendo. Como presidente del consejo estudiantil, es un genio orientado al esfuerzo. Plata blanca que no puede dar a nadie la mejor posición de grado. Los dos mentirán para acabar con el oponente y sobrepasar el número de conspiración. Finalmente el día de la visita de prueba final. ¿En qué camino sonará la diosa de la victoria? Ay, joder. Pinte interesante, pinte interesante. Vale, esta no sé quién es. Si ya primero me ha visto, no sé quién es. No me suena. Me parece un nuevo personaje de la serie. Pero no sé, no me suena nada de nada. Yo digo, es lo mismo así, pinta de... De Kaguya o algo así. Pero no me suena lo que es nada de nada de esta persona. Que de nuevo aquí vamos a... Al presidente, a Shirogame, le vemos... Con lo del examen, creo. Imagino que será lo de los exámenes finales que he leído hace un momento. Nervioso pensando la jugada de quién sacará la mejor nota entre Kaguya y él. Pero no sé. Lo aquí vemos aquí a... A Shirogame le vemos asustado cuando aparece Kaguya. Mentira y miedo, obviamente. Y no sé qué pondré aquí, pero sale como sangre. Así que lo mismo, nuestro Sasuke está asustado. Un día, Dios, José Blanco. O sea, está asustado nuestro Sasuke. Algo le tiene que haber dicho, algo le tiene que haber hecho. Para que Kaguya quiera matarlo. No, pero en el buen sentido, coño. Y nada más. Es que cada vez son menos imágenes. O sea, cada capítulo da menos imágenes. Al final vendrá... Vendrá un capítulo, yo que sé. En el siguiente capítulo vendrán dos imágenes. Y ya está. Es que cada vez se me hace más corto comentar a Kaguya. Pero bueno, vale. Nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!